Música Es mucha cosa, eh Es mucha cosa, mucha cosa, mucha cosa Y la cabeza Está loca, 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 loca Al Tartana, Tartana 92 Tartana, buenas noches, buenas noches Tartana Cuánta música, cuánta música, cuánta música El Tartana no es un Tartana así por acaso Y Tartana es Tartana porque hay mucha cosa, hay mucha cosa Y se baila, y se bala, y se bala mucho aquí Y hace mucho calor, hace mucho calor, hace mucho calor Uno speciale console in questo momento Francesco Faspa El musicante, la musica, la musica che vira magia La magia che vira in console al Tartana 92 Francesco Faspa in console Y hay mucho más, y hay mucho más, y hay mucho más Al Tartana 92 Mucha música, mucha cosa, mucha música Y se bala, y se bala mucho aquí Un saludo caro a tutti i ragazzi che ci vengono sempre dietro Che comunque il Tartana è Tartana Cheта cada politica Chega la musica Y se calda машini Y hay mucho más include La musica Y bit in breakfast Y se bala más Colocamiento Eे el carлекс Flash No Este Host Y la consola que es especial, la consola que es una consola especial tonight, Francesco Farcha en la consola especial, la consola especial, la consola de Tarthana, Tarthana, Tarthana. Es un escándalo, es un escándalo, es un escándalo total. Es un escándalo, la muchacha y los guapos que están bailando aquí en Tartana esta noche son un escándalo. Un saludo especial a Colmo Spets Parigi que organiza las serenas especiales como Francesco Farma siempre está trabajando, claramente. Es un escándalo total, es un escándalo total. Es un escándalo total. Y esta cosa? Mucha, mucha, mucha cosa? Mucha, 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 mucha. Tartana que mira por adelante. Tartana. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Mucha cosa. Mucha cosa. Mucha cosa. Una speciale control. Questa notte sono tre. I musicanti. In questo momento. Francesco Farpa. Mario Più. E Paolo Grey. Ascolta. E la signorita che sta bailando anche nella freccia. La muchaccia costosa è scandalosa. La noche del Carinale 92. E stichy. E stichy. La muchaccia più gustosa è scandalosa della nuova del Carpana 92. E stichy. E stichy. E stichy. Mto. 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 Cuando la música no es más música, pero la música es magia, la música es musicante, más, 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 hay mucho más, hay mucho más, es mucha cosa, es mucha cosa, es mucha cosa, aquí se bala, y se bala mucho, y hace mucho calor, y se bala mucho, 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!